Callad, achitón, achitón, corderos, achitón, achitón con represión Amuelan las bandadas de cuervos del gran dictador Achitón, achitón, corderos, achitón, achitón con represión Achitón hasta que muera tu voz Callad, achitón, achitón, corderos, callad, achitón, achitón con represión Amuelan las bandadas de cuervos del gran dictador Chitón, chitón, corderas, chitón, chitón, chitón con represión Y tu gusto que muera tu voz Porque tendrá el Estado su cortijo personal en nombre de nuestra seguridad Amordazados, amordazadas, no gritarás Leyes que reprimen y permiten censurar en nombre de nuestra seguridad Amordazados, amordazadas, te dolerás Y no hay mortalza que nos silencie y nos impida poder soñar Hacer del mundo un mejor lugar y convivir en diversidad Que no hay barrera que nos detenga y no hay tirano que sea inmortal Callar, chitón, chitón, cordero, callar, chitón, chitón con represión Son las bandadas de cuervos del gran dictador Chitón, 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 chitón con represión Y tu gusto que muera tu voz Cuidando lo que piensas que te pueden encerrar en nombre de nuestra seguridad Amordazados, amordazadas, no gritarás Controlarán tu vida, violarán tu intimidad en nombre de nuestra seguridad Amordazados, amordazadas, te dolerás Y no hay mortalza que nos silencie y nos impida poder soñar Hacer del mundo un mejor lugar y convivir en diversidad Que no hay barrera que nos detenga y no hay tirano que sea inmortal Por los alpilón Por los alpilón Por lardos indecentes Por reprimir las mentes Todos alpilón Todos alpilón Todos alpilón Por censurar al disidente Callar, chitón, chitón, corderos Callar, chitón, chitón, chitón con represión Ambos las bandadas de cuervos del gran dictador Chitón, 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 corderos Chitón, chitón, chitón con represión Si te gusta que muera tu voz Endurecer las penas y más legislación Fortalecer la represión Gastar en funcionarios Gastar en funcionarios Que nos golpearán Pero jamás nos callarán Oh 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 ¡Gracias!